Jesús, aquí estamos, aquí estamos, perdida aquí, está a tu lado y solo entregas en este momento. Romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y hazlo ver, y hazlo ver, y somos nubes, y hazlo ver, y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo y hazlo ver, y romper las fuentes del cielo 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 y romper las fuentes del Y la señora te va a ver sobre mí